¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy es siempre un nuevo gameplay chicos el día de hoy Nos encontramos en el nuevo modo, el modo este Donde tenemos que robar Cajas fuertes y llevar Como el contenido de la caja fuerte que va a ser una llama Dorada, una llama dorada Una llama de cristal, llevar una camioneta Y la primera persona que logre llevar esa llama a la camioneta Va a ganar la partida chicos Nada, decirles que la cogida De la llama es difícil porque Pues obviamente mucha gente Está cayendo hacia estas zonas Porque pues en el mapa se marca Donde van a estar Las cajas fuertes chicos, entonces Digamos que lo suyo sería no caer justo ahí Sino caer cerca, caer cerca Para poder lootear y ya después De haber looteado pues tener, no sé Tener por lo menos un arma Para ir a atacar, mira que mis compis Han caído todos acá atrás Y yo como un patato cayendo adelante solo Me van a reventar Se juega en escuadrón chicos, decirles que toca jugar en escuadrón Si o si, porque necesitas El apoyo de tu equipo O sea si tienes la suerte de no De que tu equipo no muera Al apenas comenzar la partida Pues vas a tener como una gran ventaja Vamos a ver Materiales también Por ejemplo me he dado cuenta que faltan Se lootea bastante rápido porque Tenemos como un potenciador de materiales chicos Bueno, bueno el subfusil Mira, mira ese combo que tengo Dame, ojo Pensé que había soltado un arma Llevamos esto como por temas de munición Vamos a picar Lo suyo sería Chicos, por ejemplo Estoy picando metal Porque en la parte final De la partida Pues está bueno construir Con metal, sabes Dirás por qué Porque A ver Ya están cayendo las joyas Pues chicos Básicamente porque Porque necesitamos Campear El sitio Donde va a caer la camioneta Y pues si cae En espacio abierto Pues Lo mejor sería Hacerse como una construcción De metal Ahora también les digo que No me voy a caer Toda la partida Picando metal Tengo la ventaja Un enemigo adquirió la joya Listo chicos Nada Nos vamos a ir Vamos a picar esto Eso ya no tengo ni puñetera idea Que será Pero lo quiero A ver ¿Qué es esto? Pistolas Que tengo que hacer iluminaciones Con pistolas chicos Dirás por qué Pues porque tengo como un desafío Le han cambiado la rareza A muchas armas Dentro de ellos La doble pistola A ver Se supone que La de acá Ya la cogieron Y las otras Las están abriendo En este momento Le han cambiado la rareza Muchas armas chicos Entonces tener Tener esto bien en cuenta Listo Ya adquirieron otra joya Acá Oh que mira Que nos la marcan Que nos marcan en el mapa Nos marcan en el mapa El enemigo que la lleva Buah Eso no lo sabía chicos Es que esta es la segunda Tercera partida que juego Eh Porque las anteriores Caímos directamente A por el A por el Cofre Y pues todo mal Nos mataron en En 0,2 A ver Rompemos esto Que no está de más Llevar algo Algo extra De materiales Pero Claro 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 Que nos muestran Nos muestran en el mapa Donde están las joyas Oh ya están las camionetas También disponibles Decirles chicos Que en este modo de juego No tenemos Mira 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 Los vamos a bordear Por el otro lado Estrategia 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 no Que te reviento Bueno Han cambiado Han cambiado el market No Me pareció Me parece que han cambiado Como el El hit market Chicos No estoy seguro Vamos a bordear Que es algo que Ojo ojo Que leches Que leches Se ha caído No están por este lado Están por este lado Si chicos Vamos a bordear Vamos a bordear Mis compis van por el otro lado Yo les voy a bordear Por acá Porque igual se tienen que Meter en el punto Para llegar a la camioneta Me preocupa Más que esta Las otras llamas Acá lo suyo Es también un poco Hacer tiempo Esperar a que se maten Todo el mundo Va a ir a por ellas Mira 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 Que ha quedado libre Que ha quedado libre Que la va a coger Un compi nuestro Buah que máquina Vamos Vamos máquina Buah no lo puedo creer Chicos Tenemos Tenemos la llama Tenemos la llama Al parecer Que Que Máquina Donde Listo Reventado acá Donde estas Listo chicos Reventado estas Rentadisimo Estas Vamos a hacer esto Antes de coger la llama Vamos a hacer esto Y vamos a curar a un compi Eh Cuantos compis tengo vivos Espero que el otro Este curando A mi otro compañero Chicos Nos vamos a poner la llama Espérate Que acá lo que me afana Es que estemos todos vivos Uh Chicos Tenemos la joya Tenemos la maldita joya Que genial Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar esto Por esto Listo Perfecto Que más necesitamos Munición Estamos bien Vamos a recargar Dirás ¿Por qué te has quedado La joya tú? La verdad chicos Es que La verdad chicos Es que ¿Qué? Uh Uh La tenemos La tenemos Ojo No, no, no Que no nos maten Que no nos maten Chicos Vamos a comenzar a movernos Ya Necesito yo No necesito yo nada Así como voy bien Ah bueno chicos Otra cosa es No, no, no ¿Cómo que voy bien? Que yo necesito Es esta scar Que me tengo que defender A ver Nos vamos a mover Chicos Nos vamos a mover Vamos a comenzar a movernos Eh Acá ¿Cuál es el problema? Acá el problema chicos Es que Todo el mundo sabe Donde estoy Ojo que Se han nerfeado Súper Súper mal Ese francotirador Como que lo han dejado En verde Creo que Creo que está mal Creo que está mal Ojo Que hay alguien Que ya va a llegar Una camioneta chicos Vamos a hacer una cosa Claro Me muevo súper lento Con esto Por eso Deje las granadas De impulso Para poderme mover Como más rápido Pero Tampoco es que Lleve yo muchas Acá hay que tener Cuidado con la ciudad Porque Nos pueden llegar a A A matar por esta ciudad Pero claro Materiales no tengo tantos No sé yo si ya haya caído La camioneta Uf Claro Te mueves súper lento Se supone que la persona Que lleve la joya Se mueve un 10% Más lento Pero pues Es Es lo que hay chicos Nada Meternos en esa camioneta Va a estar de narices Porque los humanos que Están peleando ahora mismo allá Pues Un enemigo Completó la vida No Me cago en todo O sea que ya perdimos la partida No No puede ser No puede ser Allá no sé que tenemos Creo que es otra P90 Un enemigo Aquí yo Apoyo 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 porque aparte No me conviene seguir solo Pero pues puedo llegar A perder la joya Estamos chicos Máginas Fieras Tipones A ver Aparte que no pueden ser tan cortas Las partidas Se supone que Que tenemos por allá No me quiero meter mucho Porque al llevar la joya Chicos pues Perfecto Al llevar la joya También como que Me expongo un montón A ver Me expongo un montón A que me la quiten O sea Lo suyo Lo suyo es Es no quedarme quieto E intentar avanzar Ya que Ya que me muevo Tan Tan despacio Pero pues Si mis compis Me apoyan Porque ahora mismo Solo Recuerden que En el mapa Marcan donde estoy Sabes De salud Voy super bien No se en que momento Me puse a 200 de salud Pero Esta bien Vamos a cambiar Vamos a cambiar Esto por esto Perfecto Vamos a coger mas munición Vamos a pillar acá Y Me vale Me preocupa mucho El tema de los francotiradores Sabes Si una persona Con un francotirador Me puede llegar A reventar Chicos Necesito apoyo O sea Yo estoy avanzando Porque yo avanzo Super lento Pero Pero necesito Que alguien Que alguien Me siga Decirles que Veo super complicado Ojo Que no han cogido Las otras cajas fuertes No se que ha pasado Pero las Las dos cajas fuertes De arriba No las han cogido Quedamos 11 personas Con vida Nosotros somos 4 Va chicos Tenemos amplias posibilidades De ganar De ganar esta partida Un enemigo adquirió Una joya Es que no se No se muy bien Ahora mismo Que tenemos que hacer Yo O sea A decir verdad Me parece que Esta camioneta Es la mejor opción Dirás ¿Por qué? La verdad Chicos Y si les digo en esto Porque hay gente Peleando al otro lado Viendo que quedamos ¿Cuántas personas Quedamos? 11 Significa que Ahora mismo Hay 6 personas 7 personas Que no son de nuestro escuadrón Que están peleando A ver Mira Mira tú Tocanarices Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a llevar esto Y vamos a hacer esto tal que así Nada chicos No, no, no Vámonos a la de allá Vámonos a la de allá Ah no Que Allá ya la tienen campeadísima Allá ya la tienen campeadísima Y claro Tienen la camioneta Pero no Buah chicos Nada Nos movemos entonces con ellos Pero Si allá ya la tienen campead Porque hay un team de 4 Lo que significaría que No me dan las matemáticas Allá Allá Allí nos encontraríamos Con 3 humanos entonces Y no sé por qué Ya no sale joya Un saltador ¿Te imaginas encontrar un saltador Acá chicos Aunque creo que no Creo que no No lo tienen en el juego Máquinas Espérenme Espérenme Ahora mismo estoy como Ultra vulnerable No hagan esto chicos O sea Ya viene la última camioneta Última oportunidad Para completar la vida No hagan esto chicos Realmente No dejen sola A la persona que Que lleva la joya Porque es que todos Van a venir a por ella Ah bueno Aunque también el tema De quedarse cerca Pues es como para cubrir No sé que leches Oh mira Que la camioneta Es esa de allá Nada pues Nos metemos hacia Nos metemos hacia Esa zona cracks Que yo no sé por qué No llevo la escala En la mano Me siento cómodo Con las armas que llevo Me dan con tirador Igual y Me daría como más Más juego Siento Siento que han cambiado El hit market No sé pero No Eso era lo que les decía Chicos De cubrirme Oh que llevamos Dos joyas Bueno Bueno amigos Telita con eso No No sé por qué Me estoy curando Ah que los que llevan La joya Tienen escudo Claro que los que Llevamos la joya Tenemos escudo Chicos O sea en plan Como ilimitado Buah 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 Que liadón Que liadón Que se me hizo Que se me hizo Caifipanda O sea Acá lo que podría hacer Sería darle 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 la joya A alguien Para que Para que lo cure Ojo No sé qué ha pasado acá Chicos Porque no se muere la gente Ojo que Se han cargado Un compi Listo Hemos tumbado a uno Hemos tumbado a uno Allá al frente No 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 Que sí Que estoy poniendo Estoy poniendo en riesgo La joya Yo lo sé Pero Nada Acá tengo esta Campeadísima Ojo Que no tengo más materiales Chicos Que no tengo más materiales ¿Dónde están mis compis? Ah bueno Se están curando Se están curando Nada Que me tocaba jugármela Por los materiales Cracks No 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 Nada Me voy con mi Me voy con mi Con mi squad A ver máquina Vamos máquinas Va No puedo creer Que no tengo más materiales Chicos No 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 me mates No me mates No me mates Claro Es que acá lo suyo No es llevar las joyas Porque te quita Te quita movilidad Acá lo suyo Es matar al Al resto de squads Nada Máquinas Creo que Creo que no ganamos Esta partida No Y acá me van a rematar A mi me cago en todo Pero si me meto acá abajito Igual y no me ven De pronto Quedamos ocho personas Con vías Nuestro compi está Está vivo No alcanzo a ver muy bien Que está haciendo Pero Si es un máquina La puede hacer chicos Claro Lo suyo es soltar la llama Para Para no perder movilidad Ah GG ¿De qué hemos quedado? Hemos quedado de Ah Que igual ellos ya se habían ido Ah Es que eran los únicos No No eran los únicos Que quedaban vivos Nada No entendí muy bien Cómo el final de la partida Va a seguir jugando Chicos Lo he dejado a 10 de vía He dejado a Iván Shock A 10 de vía Me cago en él GG G Fucking G Nada chicos No olviden dejar un like Suscribirse si les ha gustado Y No siendo más Nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao